hoy estoy en tiempo para hablar con una mujer que ha sido noticia durante este último año candidata a la gobernación del cesar por centro democrático vamos a hablar con ella no solamente de la política sino de sus amores de sus gustos de la música que más le suena que supongo que debe ser la de poncho zuleta en fin vamos a hablar con ella de lo que ha pasado durante este último año aquí en el departamento del cesar se trata de claudia margarita zuleta candidata a la gobernación que además se ha convertido en todo un palo dentro de la política porque logró unos 100 mil votos en el departamento del cesar claudia bienvenida repete noticias un gusto tenerla por acá waldo muchísimas gracias como siempre por tu deferencia por aceptar compartir conmigo estos micrófonos un saludo muy especial para todos los cesarenses porque lo del palenque usted anda mencionando mucho por todos estos días hombre porque es bueno recordar la historia y yo he venido diciendo que así como un día en américa hombres y mujeres valientes se dieron la lucha por recobrar la libertad quitarnos de encima el yugo español y sacar adelante nuestras propias repúblicas asimismo hoy el departamento del cesar debe quitarse el yugo de la corrupción de las hegemonías y de los clanes políticos y recordé entonces lo que hacían aquellos negros esclavos cuando tratando de liberarse de sus opresores iban a un territorio que le llamaban palenques el palenque era el espacio geográfico donde los negros vivían en libertad y allí defendían a cualquier costo su libertad por eso yo convoqué al cesar a un palenque de libertad política donde la gente votara por quien quería no por el que le tocara y bueno la buena noticia es que 100 mil personas forjaron el primer palenque del cesar qué significa eso para usted claudia margarita eso significa motivación eso significa yo estoy hoy más convencida de que si es verdad que en el cesar se puede hacer política sin aquellas viejas prácticas que indican que solamente con miles de millones que solamente con una con un grupo de políticos tradicionales puedes tú lograr algo yo hoy estoy más motivada a continuar este trabajo porque me di cuenta que efectivamente hay miles de cesarens que quieren una transformación aceptó llegar a la asamblea por lo que dice la ley de oposición en nuestro país significa que usted automáticamente se convierte en la líder de la oposición en la corporación lo va a hacer de esta manera va a hacer la oposición al gobierno departamental así es claro que sí voy a representar a estos ya no 100 mil sino 180 mil cesarenses porque fueron 180 mil los que votaron en contra de las maquinarias 100 mil por claudia pero o por otros candidatos que también realmente estaban oponiéndose a este modelo que ha imperado en el cesar en los últimos tiempos entonces quiero representarlos a ellos y más aún a todos aquellos miles que se quedaron en su casa que no votaron y la principal razón por la que no votaron es el escepticismo es la desconfianza es el creer que todos son iguales vamos a demostrar desde este espacio tan importante como es la asamblea departamental que si hay mucho que hacer que hay que volver a confiar que hay que empoderar a verdaderos líderes en el cesar que tenemos que transformar la manera el patrón de hacer la política y del desempeño en lo público en este departamento no será que usted se deja atentar por la mermelada hombre dios me dio me libre no me libre así como habla de fuerte en público habla también en la casa regañas y a los muchachos a los hijos porque se acostumbra a hablar así de fuerte que no sé yo creo que cosas del carácter verdad que vienen contigo pero además yo he sido una mujer que a lo largo de la vida me ha tocado afrontar siempre situaciones difíciles y he ido como entrenando mi carácter para contemplanza con fortaleza luchar por las cosas que son mis convicciones y cómo es esa vida cuando usted cierra la puerta a su casa hacia adentro como es con los hijos bueno una madre cabeza de hogar como cualquier otra de las que en este momento me está viendo yo le decía a la gente cuando hacíamos reuniones cualquiera de las mujeres que está en este público se puede levantar y me puede representar porque soy como cualquiera de ellas yo soy una mujer provinciana nací en un pueblo del cesar una mujer cabeza de hogar como miles de cesarens en la mitad de los hogares cesarenses son representados por mujeres madres cabeza de hogar yo yo porque soy viuda hace cinco años una mujer que estudió en la universidad pública una mujer que sabe lo que es pedirle prestado al icetex para pagar la especialización una de esas mujeres que estudian de día y trabajan de noche es una mujer luchadora como lo somos la mayoría de las mujeres cesarenses y a ellas quiero representar pues usted se levantó como ahora hay una frase que es la resiliencia una palabra hace cinco años cuando apenas comenzaba su vida matrimonial usted quedó viuda cómo superar ese momento cómo lo superó hombre yo digo sólo dios sólo dios porque realmente una un golpe tan duro yo quedé viuda pero imagínate con un bebé de 11 meses en los brazos y otro de cuatro o cinco meses de gestación en el vientre eso fue un golpe a la vida mi mundo se oscureció absolutamente quedó en blanco y negro realmente yo en ese momento pensé que nunca podría levantarme de allí fue muy doloroso pero sólo dios confiando en él y yo creo que la principal motivación mis hijos que no me permitían no me da no me estaba dado quedarme en la cama llorando tenía que levantarme para sacarlos adelante y ellos fueron marcando el camino siendo la luz y gracias a dios hoy estamos aquí sin olvidarlo amándolo como como siempre pero entendiendo que que tenemos una responsabilidad con nuestro propio proyecto de vida con el de nuestros hijos y yo que ha asumido además como un principio de vida hacer esta gesta a la que amo por el departamento del cesar además de los hijos que fueron como el bastón para sostenerse durante todo este tiempo quien le puso el hombro para llorar para de pronto recordar realmente mi familia mi familia yo le doy muchas gracias yo tengo una madre que también es cabeza de hogar mi mamá también yo me estoy al lado de mi mamá y mis abuelos maternos y ellos han sido mi principal bastión la familia política digamos la familia de mi esposo también ha sido muy muy importante para mí su acompañamiento su respaldo mis padres y mi familia principalmente y por supuesto muchos amigos que siempre estuvieron ahí para atender la mano en el momento más oportuno que haciendo usted cuando vuelve a esa calle principal de san diego por donde vivía bueno muchísimos recuerdos yo en san diego viví los 10 primeros años de mi vida y tú sabes que en esa en ese tiempo tú marcas tu carácter lo que eres tu idiosincrasia tu cultura de manera que yo san diego lo quiero mucho amo mucho su gente su su desparpajo su condición amable y recuerdo recuerdo mi mis juegos ahí en la calle a pies descalzos salir de mi casa a pies descalzos como a seis cuadras a comprar chocolate comprar la chupa o sea vivir esas cosas que se viven en los pueblos donde los niños mi abuela yo ahora digo dios mío yo no dejaría a mi hijo ir ni a la esquina solo y a mí me dejaban da la vuelta al pueblo pies descalzos eran otras épocas eran otras épocas y yo amo eso de san diego le estoy muy agradecida al pueblo san diegano que me respaldo con tanto cariño en este proceso muchísimas gracias a mis paisanos y sigo teniendo un compromiso con ustedes en estos días que he ido a san diego con mucha frecuencia he escuchado que hubo un grupo que se llamaba de mujeres que se llamaba las parqueras o se llaman porque se reunían en el parque usted no perteneció a ese grupo no no yo vivía lejos del parque pero son mis amigas todas todas son mis amigas las parqueras porque vivían ahí alrededor y siquiera su centro de juegos en san diego es el lugar de los apodos no si uno va a san diego y la mayoría de la gente tiene un apodo y cuál era el suyo no yo como salir niña de san diego yo me vine a vivir a valledupar de 10 años estudié aquí el bachillerato en valledupar después me fui a estudiar la universidad y me quedé trabajando aquí en valledupar entonces digamos que ya mis regresos a san diego han sido de visitas familiares pero estoy muy muy agradecida y soy muy amante de san diego volviendo con el tema político quiero preguntarle usted se convierte como en la jefe natural del partido centro democrático por la votación por todo lo que hizo en este proceso va a asumir ese liderazgo si yo creo que el partido requiere de que se forjen no sólo en mí muchas personas que contribuyeron en este proceso pero que se forjen nuevos liderazgos que nazca una nueva historia creo que el partido lo merece en el país y de manera especial aquí en el cesar yo quiero que todas esas bases populares esa gente que en cada pueblo en cada rincón del territorio la suda la camiseta sale busca los votos defiende los principios los valores del partido pues vengan y juntos conformemos una colectividad más organizada más fiel a los principios y bueno yo estaré para contribuir de la mano de todos los militantes a esa a ese renacimiento de del partido y y siempre entendiendo que no podemos convertirnos en un partido sectario donde aquí es nosotros con lo que nosotros pensamos sino que hay que llamar a otras corrientes a otros colores a otros a otras vertientes para que todos unidos podamos sacar adelante el proyecto que queremos representar para el cesar que es un proceso de transformación política donde nuevos liderazgos una nueva generación de líderes llegue a gobernar el cesar también con una nueva con un nuevo modelo de gobierno usted se ve en tres años en el congreso de la república o en cuatro años en la gobernación hay yo creo que es muy prematuro todavía para decirlo esperemos un poquito cómo van transcurriendo las cosas cómo va el momento político que están pensando y sintiendo los cesarenses no me atrevería a decirlo verdad con el grupo que he trabajado todos están de acuerdo en que que hagamos un gran ejercicio que por supuesto es mi compromiso desde la asamblea y pensemos en volver a aspirar en cuatro años a la gobernación pero eso es muy prematuro apenas vamos a empezar este este gobierno de manera que esperemos en dios en el recorrido que usted hizo y fue muchas veces que recorrió el departamento que encontró que le daba como dolor en el pecho dolor en el corazón de esa gente que vive en esos pueblos abandonados muchas cosas muchas cosas de verdad que este departamento yo lo decía de esta manera es un gran contraste tú miras la riqueza maravillosa del cesar tú llegas al centro del cesar y ves esa ciénaga y tú dices dios qué maravilla que es el paisaje más hermoso que no solamente tiene el cesar de los más hermosos de colombia y de américa ese complejo cenagoso de zapatosas y luego miras al lado y ves esa pobreza la miseria pueblos que parecen abandonados en el tiempo quedados en la historia que no tienen acueducto que no tienen alcantarillado que le mandan el agua residual así salida de las de las pozas directamente a la ciénaga imagínate salir tú y encontrarte en municipios y reunirte con un grupo de jóvenes y encontrar que por lo menos nueve terminaron el colegio y no fueron nueve de cada diez me refiero y no fueron a la universidad o están ahí cruzando las calles de su pueblo ir tú a municipios del cesar que deberían ser prósperos como ir a codaz y como ir a huachica y encontrar esas cifras alarmantes de desempleo los jóvenes manejando mototaxi y la economía informal y tú te das cuenta que un departamento tan rico con ecosistemas maravillosos con ríos con ciénagas con carbón con gas con petróleo con una riqueza creativa inconmensurable que seamos hoy uno de los departamentos con más pobreza con más desempleo con sólo 10 municipios con agua potable o sea 15 municipios sin agua potable todos sin acueductos y alcantarillados eficientes con una universidad en el último lugar del ranking nacional es decir con una calidad de vida pésima para lo que deberíamos ser entonces tú entiendes ha faltado administración ha faltado una política pública seria que dirija el desarrollo humano cómo sacar a la gente de la pobreza cómo cambiar la calidad de vida un presupuesto no se ejecuta simplemente diciendo me gasto en esta carretera me gasto en aquella sino forjando una visión de desarrollo para dónde vamos y haciendo que todos los actores sociales los sectores productivos la academia y por supuesto el estado como gran articulador camine hacia ese modelo de desarrollo ya ha tenido tiempo para usted para dedicarse a usted un poquito todavía estamos haciendo esa gira de dar las gracias por ahora telefónicamente pero esperamos pronto salir antes de que se acabe el año visitar a nuestros amigos en los municipios y dejar sentada a las bases porque yo les he dicho a todos descansen y navidad porque el primero de enero arranca nuevamente el trabajo y que le gusta hacer en esos tiempos libres que le gusta la verdad a mí me gusta mucho compartir en familia es una mujer muy familiar mis mejores mis mejores momentos son quedarme en la casa con mis hijos ir al río con ellos con mi familia con sus primos me gusta mucho leer a mí me gusta mucho leer entonces para mí el mejor amanecer es sentarme en la terraza de mi casa debajo del palo de cotoprí que tengo ahí con un café con leche y leer un libro para mí ese es el éxtasis y que le pone el café con leche pancito galleta que también tiene esa costumbre de mojar el pan y cuando está en la casa que cocina que le gusta comer la verdad me gusta comer de todo pero no se cocina como así una sandiegana que no sepa cocinar la mejor gastronomía del cesar está en san diego y san diego y eso hay que aprovecharlo hay que hacer todo un emporio turístico en san diego desde su cultura y desde su gastronomía porque además es muy cultural poesía guitarra vallenato pero sí yo estoy un poquito negada en el tema de la cocina pero no yo eso sí eso sí lo heredé de mi papá yo como lo que me pongan yo iba a los pueblos y hay candidata será que usted como menos lo que me pongan yo como todo a propósito de su papá supongo que es la música que le gusta no hay otra música que le llega yo soy melóman a mí me gusta todo pero por supuesto que quiero de mi padre además llega al alma y de esas canciones cuáles le pegan yo tengo muchas canciones preferidas y las más viejas son las que más me gustan y la gente dice muchachos porque yo tengo un alma vieja a mí me gusta mucho cabañuelas me gusta mucho el estudiante pobre ahora si la caja negra toda esa música de antaño que es la vida o la columna vertebral del vallenato claudia margarita qué profesión tiene para recordarle a los televidentes yo soy optómetra egresada de la universidad santo tomás anda bien de vista entonces 2020 soy especializada en administración hospitalaria tengo también una especialidad en gerencia financiera y soy abogada egresada de la universidad popular del cesar y en qué momento se entró por aquí por sus venas ese grillito de la política no lo sé yo desde muy joven mira yo cuando regresé después que estudié mi carrera profesional de optometría me especialicé regresaba y edupá y yo empecé como a motivarme por entender las ideologías políticas y entonces empecé a investigar qué significaba el conservadurismo y el liberalismo y por qué unos y otros y y entender un poco el modelo de gobierno de colombia y por supuesto que tuve afinidad con un partido y a los 23 años vi una convocatoria que decía vamos a conformar popularmente los directorios del partido conservador y como es digamos el partido en el que siento afinidad sin nunca haber hecho política y sin tener cercanos en mi familia actores de la política yo dije voy a participar y yo creo que en ese momento mi mamá me miró con la misma cara de locura que me miró el día que dije que iba a ser candidata a la gobernación dijo pobrecita mi muchachita se me chifló pero hicimos un trabajo lo más de lindo y fui a los 23 años miembro del directorio del partido conservador a los 25 ya fui presidente del partido duré dos años en esa dirección en esa junta luego empecé a ocupar cargos públicos y siempre estado cerca de los procesos y los proyectos políticos eso me ha permitido conocer el cesar y yo espero en dios esto me gusta y espero en dios que el señor me permita hacerlo bien siempre entregar lo mejor de mí y servirle a la tierra en el tiempo que estuvo con su esposo que le aprendió en el tema político fue congresista estuvo muy cerca usted estaba cerca de él cómo fue ese proceso de aprendizaje con él mucho aprendizaje muchísimo luis humberto era un verdadero demócrata un hombre conservador pero de avanzada digamos muy muy conservador de centro un hombre trabajador incansable una historia más o menos parecida a la mía él es un hombre provinciano de una familia de no políticos una familia modesta de ibagué y un día decidió ser concejal y a los cuatro años ya era senador de la república con el mayor con la mayor votación que había tenido en ese momento la historia del tolima un hombre trabajador amoroso con la gente abrazador muy inteligente muy brillante y veía la política como eso como un oficio para servirle a la gente nunca entendió cuando llegó al cesar y veían cómo se movía esto me siento una locura pero como así que como así que por plata pero como así o sea realmente era uno de esos de esos actores de la política que se elegían ganándose el voto nunca comprando elecciones le parecían loquísimas esas cifras de las que se hablaban en el cesar de lo que costaba una campaña política él decía yo con el 10 por ciento de eso soy senador en el tolima ya hoy no es así eso en todo el país ha ido cambiando ya hoy ni siquiera en el tolima ni en ninguna parte es así lamentablemente como ha cambiado la cultura política pero fue un hombre que le aportó mucho a la sociedad fue 16 años senador de la república y por supuesto que su visión de gobierno su amor por por el servicio público ese principio de que defendemos nuestras convicciones por encima de nuestras circunstancias de que vamos en esa defensa descartando todo lo que no convenga a esos principios hacia aparente en servir electoralmente eso lo aprendí de él usted dice que el cotopriz de su casa lee con usted que está leyendo en estos momentos bueno la verdad en este momento tengo tres meses no con un libro no cual tres meses seis meses no con un libro así que en estos días ya estoy así mirando en mi biblioteca y diciendo por dónde empiezo el último libro que leí maravilloso se lo recomiendo a todos se llama o jerusalén es un libro que cuenta la historia del conflicto árabe israelí y me gusta mucho me gusta mucho la historia leer sobre historia los libros de historia novelada son mis preferidos pero bueno ya en estos días retomamos y voy a seguir en historia de las giras políticas cuál es el lugar de vallelupar que más les gusta con el que más se siente así como identificada en donde se sentiría muy bien a mí me encanta vallelupar sus ríos yo cuando quiero sentirme feliz me voy al río a veces no tanto hurtado prefiero otros que son un poquito más más tranquilos más reposados entonces me gusta mucho ir al mojado oa otro pasaje que está ahí cuando cuando antes de llegar a tanques que también hay un paraje del río que es muy agradable a mí a mí me gusta y de su tierra cuál es el pueblo que cuál es el lugar que más recuerda que más le gusta pues fíjate en concordancia con eso también en san diego hay un lugar que le llaman la olla que ya subiendo a media luna el corregimiento más grande de san diego también hay un paraje fenomenal el río es súper caudaloso y cristalina el agua de me gusta mucho me gustan mucho esos lugares un mensaje final claudia margarita para esas mujeres que la ven en usted como la líder como como el faro para para echar para adelante mujeres unamos ese es el mensaje hay un hay una una palabra que se ha venido colocando de moda que se llama sororidad sororidad es la ayuda el apoyo que nos brindamos las mujeres solo por el hecho de ser mujeres a pesar de que yo no te conozco pero eres mujer me identifico con tu causa y te ayudo entonces yo llamo a las mujeres a la sororidad apoyémonos que yo las apoye ustedes que ustedes me apoyen a mí estamos tratando de representar con 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 grandeza yo me comprometo a hacerlo con responsabilidad con altura con transparencia con decencia una gran representación de la mujer valerosa luchadora resiliente que es la mujer cesarense un mensaje lleno de cariño para todas ustedes y decirles vamos para adelante es el momento de la mujer no se eligió ninguna alcaldesa no señora no se eligió ninguna alcaldesa pasamos de 6 a 0 de 6 a 0 de 6 electas a 0 no puede ser mujeres por favor el siglo 21 tiene que ser el siglo de las mujeres yo estoy convencida de que si más mujeres participamos en política la historia sería distinta porque las mujeres somos muchísimo más difíciles de corromper somos mucho más humanitarias entendemos más el dolor ajeno yo yo no me imagino una mujer robándose la plata de la alimentación escolar como hace si tiene hijos si sabe lo que significa para para un niño un plato de comida mujeres vamos a unirnos en esto en el consejo se eligieron mujeres una creo sí aparentemente el consejo de valledupar si una mujeres por favor vamos a unirnos en esta causa y yo me comprometo con ustedes que haré la más digna representación que pueda tener el pueblo del cesar claudia margarita azuleta murgas muchas gracias de san diego para colombia gracias por este tiempo la verdad que me encantó conversar con usted disfrutar de este momento hablando de sus ideales hablando de sus propósitos hablando de sus gustos y sobre todo de sus libros eso que lee ahí debajo del cotopriz en su residencia ubaldo anaya flores está informando para rpt noticias esto es tiempo para hablar